Y arrasando, con todo el sabor, la nueva luna ¡Dice! Salí a caminar, una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar Es lo que será, es lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Todos juntos, ahora a ver Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará ¿Qué te parece Luis Ferrucí? Pero la pucha Ichu, vos tenías que saber todas esas cosas Dice Jujumbia Jujumbia Sale a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Bien fuerte y va a ver Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, 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 iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Eluminará, iluminará, iluminará la nueva Eluminará, iluminará, 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 iluminará la nueva